Música Bueno chicos, vamos a continuar las clases y bueno ya empezamos el segundo bimestre y el tema que nos ha tocado hoy son los sintagmas. Entonces, ¿qué es un sintagma? Es una palabra o conjunto de palabras que realizan una función determinada dentro de una oración. Un sintagma tiene siempre un núcleo, que es la palabra principal del sintagma. Puede llevar o no otras palabras que lo modifiquen o complementen al núcleo. Tenemos tipos de sintagma. Tenemos el sintagma nominal. Lo consideramos como un sujeto y el núcleo es un sustantivo, un pronombre, un infinitivo o una palabra sustantivada. Tenemos el sintagma verbal, que también lo conocemos como predicado. Que el núcleo es un verbo o perifrasis verbal. Tenemos también el sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo calificativo, participio. Y tenemos al sintagma adverbial, que es un núcleo, un adverbio o una locución adverbial. También, aunque no muy conocida, tenemos al sintagma preposicional, que cuyo núcleo siempre encabeza una preposición. Bueno, pero hoy día vamos a hablar sobre el sintagma nominal. ¿Qué es el sintagma nominal? Es una estructura que puede ser una palabra o un grupo de palabras, cuyo núcleo es un nombre o palabra sustantivada. Como vemos, la casa embrujada. La casa embrujada es el sintagma nominal. En lo bueno de la vida, ahí estamos viendo a bueno como un pronombre. Sustantivo. Es la palabra que se utiliza para nombrar personas, cosas o animales. Como tenemos en el... El sintagma nominal puede estar formado por una palabra, que es un núcleo, o estar acompañado por determinantes y los modificadores. En el ejemplo, María y Pepe. Los dos, María y Pepe, hacen un núcleo. Mientras que en el ejercicio dos, María Bonita. María es el núcleo y Bonita vendría a ser un modificador directo. Vamos a ver la estructura del sintagma nominal. El núcleo es la palabra más importante dentro del sintagma nominal. La palabra indica que él mismo es un nombre, un sustantivo. Si hablamos de nominal, estamos hablando de un sustantivo o nombre. Mi padre. En este caso, padre es un sustantivo. Que es, tiene que ser el núcleo. Modificadores. El modificador directo nos informa sobre las cualidades que posee el nombre. En este caso, el sustantivo. El adjetivo calificativo, puede ser, puede ser los adjetivos determinantes. Son quienes desempeñan esa función. Tenemos ahí casa grande. El adjetivo, en este caso, que viene a modificar a casa, que es adjetivo calificativo grande. El modificador directo, también tenemos otro ejemplo. La niña bonita, adjetivo calificativo, bonita. Modificador la, que vendría a ser un determinante. Y bonita, que viene a ser un modificador. Modificador indirecto. Es el conjunto de palabras que une al núcleo, al modificador directo, mediante una preposición o nexo. Como tenemos ahí, libro de poesía. De, es una preposición. Café, con, azúcar, con, también es una preposición. Los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Su función principal es señalar los accidentes gramaticales del sustantivo. Con lo que se establece una relación de concordancia de género y de número con el sustantivo. Y ahí tenemos, ¿no? Varias noticias. En este caso, noticias varias. En este caso, es el que hace un determinante. Con noticias, no puede ser varias noticias. Siempre tiene que estar con concordancia con el determinante. Los determinantes son artículos, los objetivos determinativos desempeñan esta función. Los determinantes pueden acompañar al núcleo, pueden formar parte del modificador indirecto. Estructura del sintagma nominal. Tenemos ahí, el nuevo vecino de mi hermano. Él, modificador directo. Nuevo modificador directo. Vecino núcleo de mi hermano, modificador indirecto, ya que no encabeza una preposición. Funciones del sintagma nominal. ¿Qué funciones tiene? Para comprender bien las funciones, tenemos que comprender que el sintagma nominal no solamente se encuentra en el sujeto, también se puede encontrar en el predicado. Entonces, este grupo de palabras desempeña varias funciones gramaticales dentro de una oración. Por eso, no necesariamente en el sujeto, también puede ser en el predicado. Por ejemplo, en el sujeto, si está, como sintagma nominal, lo que decimos, y es fácil, porque también se ubica, porque es la persona, es el nombre. Y los complementos del verbo, que pueden ser directos, indirectos y potenciales, agente, evocativo o atributo. De sujeto. La función de sujeto es la más característica de sintagma nominal. Es de quien se habla en la oración, que es su función, de quien se habla en la oración. El hermano de mi novio llegó tarde. El hermano de mi novio, en este caso, es el sujeto de quien se habla. El atributo. La función de atributo es únicamente adjetiva. Se compone de un verbo copulativo y un sintagma nominal o atributo. El verbo copulativo sirve de unión entre el sujeto y el predicado. Mi padre es médico. Es médico. Está justamente dándole una atribución al padre. En este caso, es solamente ACD, conector. Complemento directo. Es un sintagma nominal que complementa el significado del verbo. Es aquel que sirve la acción, recibe la acción directa del verbo. ¿Cómo tenemos ahí? El náufrago soportó. El náufrago soportó la soledad, la sed, el hambre, las inclemencias del tiempo. Entonces, me pregunto, ¿qué soportó el náufrago? O la respuesta va a ser la soledad, la sed, el hambre, las inclemencias del tiempo. Eso es un objeto directo. ¿Y qué es lo soportado? Es el verbo. Es un predicativo. Complemento indirecto o objeto indirecto. El sintagma nominal, en función del complemento indirecto, es el que indica quién o qué se beneficia o perjudica del significado verbal. Para que lo puedas ver, es decir, recibe la acción del verbo, pero indirectamente. Tenemos el sintagma, que una limosna al pobre hombre dio, verbo, una limosna al que dio, una limosna al complemento directo. ¿A quién dio una limosna al pobre hombre? Es un objeto indirecto o complemento indirecto. Siempre recuerden que cuando reconocemos al objeto directo, es con la pregunta quién. Y el objeto indirecto, complemento indirecto. ¿A quién o para quién? Complemento circunstancial. El sintagma nominal es donde se vuelve con su confianza, que se encuentre en el mercado, bajo qué situación se puede vender, si no es el que con el tiempo, aloja, en el momento, la duración, material, compañía, causa o propósito. El complemento circunstancial como si no es la situación, o se compra frutas en el mercado, es el lugar donde compra frutas en el mercado. El camino nominal, pero de complemento circunstancial. Complemento agente. Suele aparecer en oraciones en voz pasiva, aquellas en las que el sujeto no ejecuta la acción del verbo. Como su nombre indica, el complemento agente de signo al que realiza la acción sin ser sujeto. Complemento agente. Oración activa, por ejemplo, ¿no? Ana, o mi un bizcocho. El bizcocho, ahí cambiaría el orden. El bizcocho fue horneado por Ana. Entonces se convierte en pasiva. Muy bien, y ahí tenemos la práctica, que es importante que lo haga. Que lo he estado haciéndolo ya. Complétenlo, por favor. Es importante tenerlo. Si no practicas, no puedes aprender. Entonces tenemos que estar siempre poniéndolo en práctica. Gracias, chicos. En día, por favor, sus trabajos. Revisen y hay que apuntar todo lo más importante de la clase. Gracias. Gracias.